Hola amigos de YouTube. ¿Alguna vez se han preguntado qué tan reales pueden ser las películas que tanto disfrutamos? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Bueno, hoy conocerás algunos ejemplos que te van a interesar. ¡Comenzamos! En Rápidos y Furiosos 9 viajan al espacio. En una de las escenas más esperadas consiguen llevar sus coches a donde nadie antes había llegado en una espectacular secuencia. No puede ser. No puede ser. ¡Estamos en el espacio! Sabemos que la magia del cine hace posible estas hazañas. Pero, ¿qué pasaría en la vida real si alguien intentara llevarlo a cabo? Mira ese potencial. Para empezar, un coche no tiene el espacio suficiente para la cantidad de combustible que se necesitaría para viajar a tanta altura. Además, tendrían que tener en cuenta otros problemas. Por ejemplo, la fricción del aire que se produce en el traslado podría hacer que el coche explote. Eso sin contar los aspectos técnicos. Los cohetes tienen sistemas informáticos muy complejos que solo una persona altamente calificada puede utilizar. Con esto, podemos notar la clara diferencia que hay entre los diseños de una nave espacial y los de un automóvil. A veces tienes que dar un salto de fe. Daredevil es un superhéroe muy curioso. Ya que cuenta con discapacidad visual. Pero la visión y la audición son sentidos que están bastante ligados entre sí. Mientras que los ojos perciben el mundo gracias a las ondas de luz que rebotan en los objetos, de la misma manera, los oídos captan el sonido por las ondas vibratorias que viajan por el aire. Existen varios individuos capaces de percibir todo a su alrededor, a pesar de ser completamente ciegos. Este fenómeno es llamado ecolocación humana y hay reportes de sujetos con esta ventaja desde el siglo XVIII. Los individuos que practican esta técnica pueden lograr hazañas increíbles. Su discapacidad les provee la habilidad de usar sus cerebros como si fueran sonares. Dispositivos de sonar envían pulsos de ondas de sonido a través del agua, como los que poseen los submarinos. De esta manera, haciendo sonidos con la boca pueden mapear áreas enteras a su alrededor. Prueba de esto serían estas dos personas. Daniel Kish comenzó a hacer sonidos con su lengua que le ayudaban a percibir el mundo a su alrededor. De esta manera, cuando Daniel realiza pequeños clics con su lengua, estos le permiten idear imágenes precisas en su mente. Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. También, Ben Underwood perdió sus ojos por cáncer cuando era apenas un bebé. Sin embargo, Ben es capaz de jugar baloncesto, manejar bicicleta, patinar y caminar sin bastón y ni siquiera un perro guía. Tampoco usa sus manos para tantear lo que tiene delante. Pero, ¿cómo es esto posible? Underwood aprendió a utilizar la misma técnica de Daniel Kish, desde que era un niño pequeño. Luego de años de práctica, esto le ha permitido lograr muchas hazañas increíbles. ¡Qué buena onda! Spider-Man es uno de los superhéroes de Marvel más queridos por el público. Sus fans sueñan con tener sus poderes de araña, como fuerza, rapidez, excelentes reflejos, la capacidad de adherirse a cualquier superficie, lanzarte la araña y, por supuesto, su sentido arácnico. ¿Cómo llegó eso ahí? Hablemos acerca de la adherencia a todo tipo de superficies. Para que un ser humano pueda trepar paredes como lo hace Spider-Man, hace falta que el 40% de su cuerpo esté cubierto por almohadillas adhesivas como las que tienen diferentes especies, entre ellas los ácaros, las arañas, las ranas y las lagartijas. La telaraña es súper resistente. Si el material del que está hecha la tela de las arañas realmente es tan resistente como aparenta, en las películas debería ser proporcional a la de las arañas reales. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. También debemos considerar contar con energía interminable. Peter Parker debería tener una dieta muy alta en proteínas para mantener su energía y al mismo tiempo producir tela de araña. Asumiendo que el hombre araña produce una red con las mismas características que la de las verdaderas arañas y si pesara al menos 75 kilos, debería desayunar 60 huevos si planea usar 100 metros de tela araña al día e incluso tendría que consumir un poco más de proteína si planea cargar a alguna que otra persona para salvarla de los villanos de Nueva York. Sin duda, necesitaría mucha energía. La realidad y la ficción la mayor de las veces caminan de la mano. La diferencia está en reconocer la verdad de aquello que no es tan cierto. Nacer, crecer y morir nos parece un proceso sumamente lógico. Sin embargo, ¿cómo fuera el mundo si en lugar de envejecer, al pasar los años nos hiciéramos más jóvenes? ¿Cómo sería llegar a tal punto de dormir siendo un bebé y no despertar más? Pues por muy loco que parezca, el extraño caso de Benjamin Button es real. El síndrome progenia es parte de una enfermedad genética sumamente extraña que se estima afecta a uno de cada 8 millones de niños en el mundo. Este síndrome afecta a diversas áreas funcionales del cuerpo. Entre esas está el tejido, los huesos, vasos sanguíneos y demás. La esperanza de vida de dicho síndrome no trasciende de los 14 años de edad. Bien sea por el envejecimiento prematuro, así como la disfuncionalidad de los órganos del cuerpo, pues se ha comprobado que no responderán a las exigencias del medio ambiente. Aún así, algunos tratamientos suelen ser con hormonas, los cuales prolongarían la vida, pero solo un poco más. ¿Si alguna vez soñaste con ver a Godzilla por las calles de tu ciudad? Pues la ciencia ha confirmado que tu sueño jamás podrá hacerse realidad. El conocido divulgador científico, Neil deGrasse Tyson, ha explicado el motivo científico por el que Godzilla no podría existir en la realidad, al menos de la forma en la que lo vemos en las películas. Una criatura como Godzilla tendría un peso demasiado elevado, por lo que su cuerpo no podría sostener el peso y terminaría cayendo al suelo. Le quitas lo divertido a la vida. El motivo es simple. No puedes tener una criatura del tamaño del Empire State, ya que no puede sostenerse a sí misma. Cuando se hacen más grandes, su volumen crece y el peso también aumenta a la par que el volumen. Godzilla terminaría cayendo al suelo por su propio peso, por lo que no podría existir en la realidad. Ese es el motivo por el que los animales tienen las piernas más gruesas que nosotros los humanos. ¡No tengo elección! Up fue una de las mejores películas del 2009. Una divertida aventura en la que vemos que una casa puede volar debido a los globos. ¿Qué? ¿Qué? Una casa puede volar con globos. Por lo menos una que no tenga muchos muebles y no esté anclada al piso con concreto. Tuberías y toda la parafernalia tradicional. Han logrado hacer volar una casa de aproximadamente 125 metros cúbicos, sin muchos muebles y además hecha de madera. Se han usado globos meteorológicos de 2 metros y medio y al final han logrado que con más de 300 globos llenos de helio, la casa llegue a volar más de 3.000 metros de altura durante un poco más de una hora. La prueba y experimento fue realizado el 5 de marzo de 2011 en un aeropuerto privado de Los Ángeles como parte de un nuevo programa de televisión de la National Geographic. Pero esto ocurriría en un caso ideal, ya que si fuera en otras condiciones como ser, incluir nuestro peso y algunos muebles, sumado a distintas condiciones climáticas además de otros factores, pues la historia sería diferente. Todos hemos soñado con poder ver un dinosaurio en la vida real o ir a un lugar tan fantástico como Jurassic Park. Sin embargo, tendremos que romperte el corazón y las esperanzas. Un factor crítico para esta ilusión es el tiempo. El punto de partida para que esto se convierta en realidad es el ADN, y desafortunadamente este tiene una duración relativamente corta. Por años, los investigadores han dado a conocer que el ADN empieza a descomponerse casi inmediatamente después de que un ser vivo muere. Es posible que nuestros dinosaurios favoritos nunca vuelvan a la vida en un sentido literal, pero los paleontólogos están encontrando formas de extraer cada vez más detalles sobre las vidas de los dinosaurios de lo que queda de las criaturas. ¡Gracias!